Dice Contigo y la Comunidad Dice Contigo y la Comunidad Dice Contigo y la Comunidad Dice Contigo Muévete muchachita, muévete Muévete muchachita, si no te doy bam, bam Muévete al ritmo con los que están de moda Ay que bonito, yo me llevo mi carrito de CNG Así es amigos, la fiebre del fútbol llega hasta aquí, hasta CNG Imports Es por eso que en el inventario de CNG Imports vamos a estar regalando dos playeras Una del Real Madrid y otra del Barcelona Vamos a ver a quien usted le va Amarro bien mis botas y mi llamarra Voy por nuevos caminos a buscar mil historias Ahí está mi gente y sus memorias Con mi cámara y lente te las narraré Cámaro gran forastero Era las 9.40 de la mañana y junto a mi cámara Iniciábamos muy atentos, asombrados y contentos Nuestro recorrido desde la calle 7 Desplazándonos por toda la avenida Constitución Para ser testigos y a la vez disfrutar de uno de los festivales más coloridos y creativos De Washington DC El desfile del Festival de los Cerezos en Flor Pero antes, un poquito de historia Fue el 27 de marzo de 1912 que el alcalde de Tokio, el señor Yukio Osaki Donara 3.000 cerezos japoneses a la ciudad de Washington DC Con el propósito de incrementar la creciente amistad entre Estados Unidos y el Japón Desde entonces, millones y millones de turistas de todo el mundo Se dan cita cada año para conmemorar el Festival de los Cerezos Los Cerezos señalan la llegada de la primavera Con una explosión de vida y colores rosa claro y blanco alrededor del Parque Huespo Tomac Y volviendo a este espectacular desfile Déjenme mostrarles como mi lente exploraba, captaba y nos regalaba Vistosas imágenes tales como Estos coloridos globos Flotillas Alegres bandas musicales Curiosos y divertidos disfraces Y todo un arcoiris de diseños y colores inspirados en la primavera Es una mañana para disfrutar en familia Y para los reyes de la casa Y para los reyes de la casa También la tecnología decía presente Y así, en un ambiente multicultural Con un derroche de colorido, creatividad y cordialidad Se vive en la capital americana El Festival de los Cerezos en Flor Hay muchas culturas por conocer No hay barreras, ya no hay fronteras Porque con mi lente voy donde está vigente Para DC Contigo Soy Edwin Ramírez El Camarona Forastero Camarona Forastero Camarona Forastero